El león ya no es como lo pintan. El león ya no es como lo pintan. El león, al igual que las leonas, salen en grupos para ir a comer. Los vemos recorrer las praderas reconociendo su territorio. Ellas, a diferencia de los machos, son más cautelosas y solo van a los lugares de costumbre, donde aguardan la llegada del resto de la manada para disfrutar del banquete. Así casa el león. Cerveza León, la auténtica cerveza de la región. Cerveza León, el rey. Todo con mi vida. León, león, leones. Leones de Yucatán. Leones, leones. Leones de Yucatán. León, león, leones. La fuerza esmeralda. Leones, leones. Con la fuerza de León. Leones, leones. León, león, leones. Leones, leones. Leones, leones. La fuerza de León. León, león, leones. Tú también ruge de emoción con los leones de Yucatán. Leones de Yucatán. ¿Qué tal la león? ¡Guau! ¡Qué color! ¡Colorzazo! ¡Qué cuerpo! ¡Cuerpazo! ¿Vamos por ella? ¡Vamos! Cerveza León. El auténtico sabor de la región. Dos León, por favor. Esa chava no es Laura León. Sí, tú eres el fuma. Ándale, paga. Quien la toma es porque sabe. Con mucho gusto y recuerden, todo con mi vida. Todo con medida. ¡Mi amor! ¿Te gusta cómo me queda? Mira lo mejor. Que lo pueda apretar, puede ser más solgado. Depende de la ocasión, ya sabes. ¿Y qué me dices en los zapatos? Cómodos, ¿no? ¿Y el collar? ¿Crees que este sí le vaya a gustar a tu mamá? Ay, qué bueno, gordito. Que lo pagué con tu tarjeta. La vida es áspera. Échale algo suave. No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.